Ha llegado el momento de ir a ver a Robin para ver si nos puede hacer un edificio Y también estaremos yendo a pescar al Mercado Nocturno Hola a todos, yo soy Ray Gamer para quien no me conozca Así que por favor, prepara tu snack favorito, tu bebida favorita Y espero que disfrutes de este gameplay Y ya estamos aquí una vez más en nuestra habitación Hoy es día 16, el segundo día del Mercado Nocturno Y bueno mi gente, vamos a ir al Mercado Nocturno hasta la noche Vamos a estar yendo en el submarino a ver si podemos capturar nuevos pescados Y sobre todo hoy también quiero ir a ver a Robin Primero que nada para ver si está trabajando Y segundo para ver si nos puede empezar a construir un edificio mi gente Vale vamos a ir, por cierto aquí tengo esto Estas mayonesas que no vendí en el episodio pasado Que por cierto si no las has visto te invito a que vayas y lo veas Estuvo bastante entretenido y vimos el secreto de la sirena del Mercado Nocturno Y bueno voy a vender esto Esto, la perla, yo sigo pensando que no la voy a vender Ojo, ya veremos más adelante si la vendo o no Pero de momento pues el plan es no venderla Sino quedárnosla, perdón, como si fuera un premio Vamos a ver a la gallina, perdón Que recordar que en anteriores capítulos Puse de forma errónea A incubar un huevo, vale Así que pues nada, vamos a ver hoy Que onda El huevo todavía no eclosiona No me acuerdo que huevo puse sinceramente Y va a tardar varios, yo creo que varios episodios en salir Que ya estamos a puntos A puntitos Ay perdón, no fui a procesar los huevos Una disculpa Pero ya estamos a puntitos de llegar al episodio 100 de Stardew Valley Una locura, de verdad Me estoy pensando seriamente si sigo continuando la serie Después de terminar el primer año o la dejo hasta ahí Porque claro, mi intención como ya lo mencioné en episodios anteriores Es obtener la perfección Pero también mi intención es que después del primer año Yo ya lo haga en stream Pero de todas formas seguiría trayendo episodios al canal de YouTube Pero bueno, también depende si siguen apoyando a la serie y demás El hecho de que siga continuando, la verdad Pero bueno, vamos a ordeñar a nuestras vaquitas Y vamos a hacer así Una Vale, dos Ok Tres No se muevan todavía Me cago en todo Esta todavía no da Tres Vale Y me faltarían estas tres de aquí Vale Creo que lo tengo todo más o menos identificado Y efectivamente Tengo todo identificadísimo Cinco leches de calidad iridio Y una de calidad plata Vale No entiendo Qué es lo que afecta Para que salga o no De buena calidad Sinceramente La verdad es que no lo entiendo Vale Vamos a vender las cinco Las cinco de calidad Este iridio Uy Ojo Un momento Está listo La mermelada No puse a procesar una bendita leche No pasa nada Y vamos a Pues a ponerla a procesar Hacerla ¿Cómo se llama esto? Queso Y ya está Vamos a elegir qué fruta meter Al A las cestas de mermelada Y esta línea de espantapájaros La tendría que quitar en algún momento Para yo pasar bien por el centro Ojito con eso Vale Vamos a ver Chiles Semillas Semillas Ganahorias cavernarias Tengo un huevo Tú Tengo un huevo Y Mira Tengo Tengo elote Vale Tengo elote Venga O maíz Llámalo como quieras ¿Sabes? Vale Pum 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 Listo Ponemos 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 Vale Y vamos a poner Perdón A vender las mermeladas de chile Que es raro ¿No? Que se haga mermelada de chile Y no se haga encurtidos Como los otros Como los otros cultivos Voy a dejar Esto por acá ¿Dónde está mi cofre? Vale El cofre de los premios Lo guardo aquí Y vamos Y vamos a ir A ver a Robin Y sobre todo Me tengo que llevar Materiales Porque no me acuerdo Que es lo que pide Para un edificio Me voy a llevar esto Me voy a llevar en principio Lo que creo que nos puede Nos puede pedir ¿Vale? No me acuerdo muy bien Como se hacen los edificios De todas formas Hoy lo veremos Es que puedo hacer uno Un edificio vacío Me refiero Para que sirva O de bodega O de ¿Cómo se llama esto? Voy a quitar esto Voy a quitar esto Pues sí De bodega Ya está un edificio vacío Que nos va a ayudar No me traje Ah claro Soy tonto Quiero decir No me traje la asada Pero recordé Que la mandé A upgradear Y todavía no está lista Hasta el siguiente episodio Vale ¿Estará Robin trabajando? Efectivamente Sí Me leyó la mente Dice ¿Necesitas que te construya algo? Sí A ver Esto todavía no Por cierto ¿Cuánto me? ¿Cuánto me? 25.000 Bueno Pues nada El edificio vacío será entonces La cabaña Un edificio vacío Llénalo con lo que quieras El interior Se puede decorar Vale Solamente madera nos pide Oye Está muy buena Pero cuesta 15.000 ¿Lo vamos a gastar? Sí Efectivamente Vale ¿Dónde voy a poner esto? En principio Yo lo pondría En toda esta zona ¿Vale? En toda esta zona Mi intención es poner Edificios en esta zona Mira Como por ejemplo Lo podría poner aquí así Mira Lo voy a poner aquí De momento De momento Ya cuando esté construido Y demás Y empecemos a agregar más cosas Lo voy a cambiar de lugar De acuerdo Empezaré a trabajar en tu cabaña Mañana a primera hora Y vale ¿Qué es lo que voy a A primero que nada A meter ahí Cuando ya esté Construido? Pues quisiera meter Es que claro Es que quisiera meter Muchas cosas Uy Tenemos ya solo 100 de madera Ojo Así que ha llegado El momento De empezar a talar Algún que otro Arbolillo Que tenemos aquí En nuestra zona De árboles Que la hemos dejado De lado No hemos venido A ver ni nada Pero es que ya tenemos Listos Varios Varios Árboles Sinceramente Los que están crecidos Pues son los que vamos A estar talando Y ya está Mi gente Así de sencillito Quisiera meter En el edificio vacío Que perdón Que no lo dije Pues no sé Fíjate tú Estaba pensando En los cofres Pero también Quisiera ya meter Las ¿Cómo se llama esto tú? Las Uy Solo me han dado Una de estas Las Lo diré De verdad Las máquinas Las máquinas Para procesar Las cosas Entonces claro Es que necesitaría Varios edificios Sinceramente Requeriría uno Para meter Todos mis cofres Y ya empezar A organizar Todo de mejor forma Y también El de meter Máquinas Ya está Por ejemplo En una cabaña La cabaña es bastante Bastante grandecita Entonces yo metería En una cabaña Eh Mitad Y mitad De máquinas ¿Vale? Por ejemplo Tenemos las Las estas que nos hacen Mayonesa En las que nos hacen Queso Pues yo llenaría Toda esa cabaña Mitad de queso Mitad de mayonesa Para así Empezar a meter Cosas ¿Vale? Aunque claro Mi intención Es sería Tener Un Un Establo Lleno de ¿Cómo se llama? De De Cerdos Y otro De 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 vacas No sé si sería La mejor opción O simplemente Todos llenos De cerdos Los dos Porque sí Mi intención Es poner Dos establos Entonces claro Si tienes algún consejo Sobre eso No dudes Dejármelo en los comentarios Sería de gran De gran ayuda Y aprecio mucho Eh Pues que me dejen algún Consejito ¿Vale? Sinceramente Sería muy muy bonito Vale Vamos a empezar A quitar más Árboles Hasta que tengamos Bueno Yo creo que voy a Quitar este último Y ya Pum 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 Bueno A ver Ya que estamos aquí De todas formas Poca cosa Podremos hacer Hasta Que sea la hora Del mercado Nocturno Así que pues nada Voy a seguir plantando Yo por aquí Podríamos hacer algo En nuestra granja Sinceramente Empezar a A poner más Uy Esto no va aquí Eh A poner más Delimitaciones y demás Que también sería lo suyo Sinceramente Vale Nos vamos ya Nos vamos a casa Ya tenemos 400 de madera Creo que era lo que teníamos En un principio Así que pues nada Vamos a avanzar En otros temas De forma estructural Estructural Perdón En nuestra granja Que también Es lo suyo Porque es que si no No avanzamos Nunca Vale Nos bajamos por acá Nos bajamos por acá Y vamos a ver Que onda mi gente Porque Esto está quedando Muy muy bien A mi parecer No sé como lo vean ustedes Pero yo creo que está quedando Bastante bonito Vale Guardamos aquí Guardamos acá Guardo esto Guardo esto Aquí Guardo esto Acá La semilla La guardo Y esto Lo pondría En los otros Eh Ah no Claro Necesito esperar a que crezcan Así que lo vamos a guardar Aquí Listo Vale Voy a ver Las calabazas estas Como van Por cierto Van bastante Creciditas Mira Vamos a aprovechar Que son Vale No bueno Ya me gasté el dinero Así que pues nada Lo que yo haría Sería quitar esto Por ejemplo Y esto Por ejemplo Y esto Por ejemplo Para yo poder pasar Por esta pequeña zona Que claro A lo mejor Y la recorto Uno más ¿Sabes? Para que me quede un camino De dos o de tres Pero claro Eh Esta zona si me gusta Porque es muy 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 Eh Funcional En Bueno En invierno no Pero en otras estaciones Si que es muy funcional Para el tema De los cultivos Entonces Claro Ahí está la cosa También ¿No? Vale ¿Qué podríamos hacer? Pues podría quitar esta Hierba de abajo Que en un comentario Me dijeron Que la hierba No Este ¿Cómo se llama? No crece tampoco En invierno Yo desconocía eso Sinceramente No sabía que el invierno También afectaba a la hierba Pero tiene bastante sentido Sinceramente Así que pues nada Eh Vale Voy a hacer así Pongo esto Pongo esto Pongo esto Me llevo Uno Uno de estos Creo que se hace con uno ¿No? Nada más El suelo Sí vale Uno Quito la Uy Podré quitarlo con la Con la Espada Pero bueno Tengo la os Ya está La quitamos Ya empezó el mercado nocturno Así que iremos Al mercado nocturno Dale Pum Ah me falta aquí una Bueno eso ya lo pondré En otra ocasión Ya no pudimos hacer Eh Gran avance Aquí en la En la casa Es que El tiempo de estar Igual y pasa demasiado rápido Y hay que aprovecharlo Todo De la mejor forma posible Antes de irme Y que lo estoy viendo Necesito Necesito Me llevo uno de estos Este me da pesca más tres Vale Vale pesca más tres Vemos que podemos pescar En el submarino este Y ya está Recordar que en el mercado nocturno Sí que pasa el tiempo No se detiene Como en otros festivales Así que este sería Entre comillas Un festival No sé Cómo llamarlo Sinceramente Porque es como un festival Es que no sé Si es un festival externo O algo así Porque vienen más Personajes Por ejemplo El del submarino Solo aparece En el mercado nocturno Creo que no aparece En ningún otro sitio Del juego Así que está Rarito Eso no Vale son las 6.30 Me dará tiempo Yo creo que sí De todas formas Recordar Que tenemos A un buen señor Que nos manda Por 250 A nuestra casa Vale Vamos directamente Uh Antes de ir al submarino Voy a ver que vende En la mercaderia Mira un cuadro De la sirena Increíble Jarabe de arce Zabalo Vale No vende gran cosa Grano de café Grano de café Me lo voy a comprar El grano de café Me lo voy a comprar Porque así lo puedo plantar En una maceta Y que esté ahí creciendo Todo el rato Semilla de melón Mira por ejemplo Chile amapola Lentejuela Mira espantapájaros raros No me interesa Básicamente nada Lo que más me interesaría Pues sería El El submarino Sin antes Irnos Sin nuestra Taza de café Bien medicina Vale Dame mi taza de café Gratis Vámonos Listo Y nos vamos Ya está Y nos vamos La semilla de café La quiero precisamente Para poder hacer café Vale Y tenemos aquí Al buen señor este Y nos dice Saludos Quieres un tour de pesca En las profundidades del mar Te costará mil Vale Si venga Venga ya está Yo lo único que quiero Es poder obtener Más pescados Como los que Podrían estar En todo esto Vale Y ya está Y ya está Es todo lo que quiero Todo lo que necesito Así que por favor Dámelo Mi buen Capitán Por favor Baja más rápido De verdad Baja más rápido Baja más rápido Necesitaría comerme Esto Pero todavía no Hasta que baje Vale Ahora es el momento De comer esto Tenemos aquí Esto Vale Y nosotros ya Podríamos empezar A pescar Ah todavía no Hasta que se abre Me cago en todo Vale venga Vamos a disfrutar Del momento Pescando de chill Ahora en las profundidades Del mar Y ya hemos pescado El primero Ustia Su madre Espérate Pero bueno Este Esto que es Pelea ¿No? Ahora no peleó Ahora sí No sé qué será esto Y Oh Su madre Es esta cosa El pez gota Tú El horrible pez gota No me lo creo Venga Tenemos Tres puntos En pesca Ojo Y nosotros ya estábamos En nivel 10 Me parece Así que Estaríamos en nivel 13 ¿Vale? Este será otro pez gota O es uno diferente A ver Otro pez gota ¿Vale? Normalmente En esta vitrina De aquí Suelen pasar Las imágenes De los peces Que están pasando ¿Vale? Pero de momento No he visto Uno diferente ¿Vale? Ninguno Mejor dicho Me hubiera traído Un corcho Sí Es demasiado tarde También Mira un pepino de mar Vale Está bien Está bien A ver Venderé Algunos repetidos Que me salgan ¿Vale? Ya veremos Al final Que vendo Y que no vendo Dios Vale Son las 9 Estaremos Hasta tarde Pescando Sinceramente Hay que aprovechar El tiempo ¡Oh! Vámonos El pez Asustado El pez Asustado Increíble No sé Si estos Estarán en la vida Real Sinceramente El pez gota Creo que sí Pero el asustado Tengo mis dudas Tengo mis dudas Sinceramente Vale Tenemos un cofre Por ahí Lo agarramos Perfecto Mira Por ahí arriba Están pasando las imágenes Eso creo que es un Una anguila O algo así No sé qué es esto Un diamante Vámonos Buenísima Un diamante Espero que me salga este de aquí Para ver qué es Sería el super pepino Puede ser No sé Pero ya La he cagado Ok Venga Venga rapidito Pesca 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 Antes de que se vayan Las imágenes Estas Vale No Una alga Una asquerosa alga No me lo puedo creer De verdad hermano A ver Venga 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 Pesco uno Era un pez gota O un pez asustado O algo diferente Esa es la cosa que yo me pregunto Vale Estamos de chila Así que Pues come Uy No me lo puedo creer Un calamar de medianoche Vámonos Así que por favor Pues coméntame Qué te está pareciendo la serie Qué te parecen los planes Que tenemos para la serie Te sigue gustando No te sigue gustando Coméntame Lo que quieras Sobre la serie Ahí en la cajita de comentarios Ya te digo yo Que los comentarios Y sus likes Son de gran ayuda Ya que solo de esa forma Yo puedo obtener Un feedback Para ver Si realmente Les está gustando O no Pues mi contenido Y la serie Sobre todo Vale Vámonos A ver qué onda Por favor Hemos pescado Tres peces diferentes Bueno Vámonos Si tres peces Tres peces El pepino No cuenta Vale Ese ya lo teníamos Pero el calamar de medianoche Ojo Creo que esto Se necesitan Para crafteos De algo O para comidas Específicas Así que Bueno Oye Hermano Son ya las once Y yo sigo pescando Pura alga Pero que parque Tía es esta Yo creo que mañana También estaremos Pescando Aquí en el submarino Hay que aprovechar Que Oye Hermano Hermano Hay que aprovechar Que está el submarino Al mercado nocturno Que solo está Tres días Para pescar Lo más posible Vale Al fin un pescado No que cinco algas Seguidas Oye ¿Qué pasó ahí? Hermanito Me roban Con las algas Vale Otro calamar De medianoche Bastante buenísimo Sinceramente Estos son Ah no Creí que serían Venenosos Pero no Parece que no Al menos el asustado No Ahorita veremos El calamar Este de medianoche Este será De calidad Peridio Me salió Perfecto Oh No me lo puedo creer Pes asustado No también se puede comer No son No son venenosos Ojo con el dato No son venenosos Vale Me quedaría Con uno de cada uno Sinceramente Y los demás Los venderían Vale Perfecto Otro perfecto Otro Pes asustado Perfecto Y nosotros Estamos por irnos Pronto A casa Vale Yo creo que hasta aquí Porque tarda Bastante tiempo En subir Este buen señor Si Vámonos Porque es que Tardas La madre Tu tardas La madre Esta extraña Criatura Flota sobre el suelo Oceánico Y consume todo Material comestible Que se encuentra A su paso Como El calamar Un extraño Y misterioso Habitante En las profundidades Oceánicas Tras el crepúsculo Unos ojos gigantescos Para detectar Las débiles Siluetas De las presas O sea No ve No ve El preso asustado No ve Uy no No ve Tenemos el grano Y café Tenemos una maceta En casa Que nos la regaló Evelyn En uno de los episodios Anteriores Así que yo creo que Voy a plantar Ahí mismo El grano Y café No sé si tendré otro Yo diría que no Se está haciendo tarde Ya lo sé Pero es que El señor No sube El rápido El submarino Vale Listo Ya está Nos vamos A casa Con el señor Este Oye Este vende Lo mismo Siempre Si Esto no me interesa Es Cosas de decoración Y demás Que simplemente No me interesan Nos vamos Directitos A nuestro hogar Vamos a vender Alguna cosita Sinceramente Vamos a dejar A ver Vamos a dejar Uno Dejo Uno Dejo Uno Y lo demás Lo vendo Vale Lo demás Lo venderé Ya está Ya está Así de sencillo Vendo el diamante No lo voy a vender El diamante Pum 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 Vale Guardamos cositas Antes de que se haga más noche Porque es que si no Aquí puedo guardar Aquí también puedo Aquí no puedo Aquí tampoco Esto va para acá Tenemos Creo que la maceta La había dejado aquí Eh Pues no Está seguramente En el primer cofre Aquí Maceta Maceta Venga maceta La voy a poner dentro de casa Para recordarme Y demás cosas Es que no sé si se necesita Regar en maceta Así que pues nada Lo voy a poner aquí Vamos Bueno primero que nada Vamos a ver si podemos plantar esto Si podemos plantarlo Y no sé dónde dejé mi No sé dónde dejé mi regadera Pero no pasa Un momento Acaricé a mi gato No Vale sí Ahora vamos a dormirnos Vemos cuánto ganamos Y demás Y hasta aquí llegaría el episodio De esta ocasión Mi gentecita Y once mil Oye hermano Muy buenos Muy buen ganado Este dinero Once mil pesitos Bastante bien Sinceramente No me quejó para nada Vale vamos a ver Qué onda Eh No Uh Tu asada de acero Está lista Vale Nos hemos spoileado de eso Tenemos correo Robin está trabajando Necesito ver dónde dejé mi regadera Vale está aquí Apuntar que está ahí Porque si no se me va a olvidar Pero bueno mi gente Hasta aquí llegaría el episodio De esta ocasión Así que por favor Coméntame qué te pareció Ya sabes Suscríbete si no lo estás Deja muy buen like Activa esa campanita Y comparte ese video Ya que me ayudaría muchísimo Para llegar a más personas Y nos veremos En el siguiente episodio Mi gente Chao Chao Chao